¡Suscríbete al canal! Tú no estás solo, yo soy tu amigo Tú no estás solo, yo estoy contigo Tú no estás solo, yo soy tu amigo Padre Santo te confieso que a veces me siento solo Que todo lo que hoy he visto tal vez lo he probado todo Te confieso que dentro de mí siento gran vacío Y todo lo que dicen ser amigos son mis enemigos Un camino es soledad que no encuentro la salida En esta vida, en este mundo ya en nadie se confía Me siento solo, me siento abandonado Mucha gente dice estás equivocado, Dios está a tu lado Y si lo creo, creo, sé que estás conmigo Y no te veo, veo, los problemas se ponen más feos, feos Joven como yo, buscar la solución y la felicidad en los jangueos Estoy cansado, la soledad me tiene amarrado La depresión a mí ya me tiene enojado Quiero ver tu poder, quiero ver tu mano Líbrame de soledad y depresión, padre soberano Tú no estás solo, yo estoy contigo Tú no estás solo, yo soy tu amigo Tú no estás solo, yo soy tu amigo No temas hijo mío porque yo estaré contigo Aunque el mundo te abandone seré tu mejor amigo Yo estaría a tu lado cada momento de tu vida Si te encuentras atrapado yo te muestro la salida Estoy contigo hasta el final, no te voy a abandonar Si el mundo se pone en contra no te podrá lastimar Porque seré tu ayuda en tiempo de necesidad Y te daré consuelo en tiempo de dificultad Tú no debes temer, no importa tu situación Porque te daré consuelo en los momentos de aflicción Te reirás de gozo ante el dolor y depresión Y aunque acampe contra ti no temerás tu corazón Porque estaré contigo jamás serás derrotado Eres más que vencedor porque yo te he amado Te doy la libertad si te sientes atado Y si vienen contra ti quedarán avergonzados Tú no estás solo, yo estoy contigo Tú no estás solo, yo soy tu amigo Tú no estás solo, yo estoy contigo Tú no estás solo, yo soy tu amigo Tú no estás solo, yo soy tu amigo Tú no estás solo, yo estoy contigo Tú no estás solo, yo soy tu amigo No temas porque yo soy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Siempre te ayudaré y siempre te sostentaré Con la diestra de mi justicia Isaías 41.10 Bendiciones Tú no estás solo, yo soy tu amigo Tú no estás solo, yo soy tu amigo